saludos a todos los del canal iniciando otro vídeo acá en el tiangue del tránsito gracias a dios verdad por dar los otros días más de vida acá estamos miren gracias a dios grabándoles acá lo que es el tiangue del tránsito departamento de san miguel acá andamos ahorita a la hora de la mañana ha llovido y está bien lodoso y en pantanos miren los animalitos hay por ahí están verdad un poco charcoso bien allí verdad siempre llevándoles estas imágenes de estos animalitos pechito tienen unos más gordos allí de todo tipo verdad para que vean ustedes ahí lo que les gusta más ver acá lo que es el tiangue del tránsito lo que es la ganadería para casa la andamos mostrando verdad y estas que precios tienen amigos que precios tendrán ahorita cómo se mantiene el ganado está carito con normal normal y una vaca así de este tipo cuánto estará valiendo no no con aproximar unos 800 no miren unos 8 pesos dice aquí nuestro amigo y una vaca de este tipo de tamaño el ubre miren ahí tiene buen ubre miren las tetas aunque quedan un poco pequeñas pero tiene buen ubre sí pues miren aquí siempre ha habido más en este lado hay bastantes acá por este lado mientras llevándoles estos vídeos allí verdad ustedes que les gustan allí verlos por acá se los andamos grabando para que les lleven allí para que ustedes lo puedan ver verdad pues esta otra está en este lado miren no está allá bueno la otra está un poco más pequeño el ubre pero es más tesuda se le ve más grande el ubre ahorita están sacando estos hay miren un poco bravos no quieren salir allá llevan uno miren bueno venido un poco locos hoy estos animales verdad no quieren salir miren no quieren salir miren con arisco pues ahorita está viniendo más ganado pequeño ahorita va bajando ahorita hay mucho miren aquí está bien lodoso allá están unos caballitos allá están unos caballitos sí pues miren por acá en este corral hay más hay una toma de allá al otro lado pero miren aquí siempre hay bastante ganado siempre meten varios toros están buenos miren pues acá les andamos grabando siempre para que vean estos animales acá verdad miren hay de todo tamaño pequeño mediano y grande ya están los toros aquí hay personas que no quieren colaborar con los precios y pues allí hay personas que no quieren colaborar con los precios me ignoraron pero aquí va aprendiendo uno verdad no toda la gente amable aquí está este pinto miren es un poco flaco pero es de pelota ahí están unos chiquitos metidos aquí en este charco aquí hay bastantes miren de este lado como siempre como siempre verdad y pues miren esta toma se ve mejor de acá miren hacia el sur hacia el sur verdad miren ahí viene más ganado ahorita bastante chivo pequeño aquí hay muchos chivitos miren hay bastantes chivitos pequeños aquí hay muchos chivas ahí están arricconados y estos que precios tienen amigos bueno todos están vermejitas así sí hay estas están a 450 todas estas que pueden ver aquí todas van a $4.50 ajá, ¿y ese pequeño? aquí $3.60 negociable negociable, ¿verdad? allí para los amigos que quieran venir a buscar algún chivito acá, ¿verdad? $3.60 dice, ¿verdad? $3.60 negociable ¿aquellas me dijo la primera? a $4.50 $4.50, ¿verdad? pues miren, hay de todo tipo de chivas, ¿verdad? y esto es así aquí hay de $4.50 $4.50 hay de $3.75, siempre negociable gusta al cliente, ¿verdad? allí lo puede negociar él, ¿verdad? ya estando él presente y miren, hay de todo tipo hay bastante chivitas hay de $3.75 como lo que son todos revueltos aquí sí, pero allí preguntando allí se puede ver, pues agarrar más de alguna, ¿verdad? si quiera venir a ver su chivita acá cortito de oreja ajá granita hay de todo tipo acá, ¿verdad? en el kiang del tránsito pues aquí la puede venir a adquirir pueden ver, está más grande y esta, ¿qué precio tienen? a $6.50 $6.50, ¿verdad? negociable gusta al cliente hay de todo tipo acá, ¿verdad? cuidado, cuidado en la patada sí, hombre pues miren acá y ¿cómo ha estado el precio? ¿se mantiene? se mantiene, sí pero ha hojado un poquito por los pastos porque la gente ya los potreos están agotados las redes están sembrando ha rebajado bastante ah, pero sí se mantiene el precio esta es de $5.50 ¿estas negras? esta es de $5.50 negociable negociable siempre, ¿verdad? ahí están de $4.50 y parada negociable ¿estas chotas? $4.50 $4.25 $4.25 está un poquito más sí, más que todo ya están un poquito más menos pero igual como lo hemos repetido ahí negociándolas ahí se puede ver, ¿verdad? el precio si se deja y esta $6.50 $6.25 ¿estas? sí la otra $7.50 puede ver la vermelja está chula sí es que hay de todo tipo ¿verdad? aquí hay donde escoger aquí es Brahma aquí es Buro ya está Placucha en Brasil pero lujo de ternera esta es vaca ya, ¿verdad? no, Novilla está Novilla está pichona es grande, ¿verdad? ya como vaca sí, así se ve el estilo pero no ahí están las otras como pueden ver estas otras aquí hay tres tres, ¿verdad? estas a $9 $9.50 a $9 cada una pero siempre es negociable ¿verdad? ya tratándolas allí se les puede bajar algo, ¿verdad? sí, claro ya tratando la Novilla lo entiende a gusto el cliente como pueda quererla uno pide el comerciante pide y ahí ofrece el cliente ofrece uno pide y el cliente ofrece así es que aquí hay de todo tipo de Novilla ¿verdad? y es que miren acá hay de todo tipo ¿verdad? de Novilla chivitos toritos pues acá lo importante es venirlo a tratar negociarlo ¿verdad? con la persona el dueño del que anda acá estos novillos o acá lo pueden venir a negociar miren de todo tipo y esta ya la grabamos ¿verdad? pues ahí están miren $900 dijeron esas chotas negociables así es que pero ahí se pueden tratar miren estos otros ahí están miren miren este orejón bien chulos están miren y este ¿cuánto está costando amigo? $22 $22 $1200 ¿verdad? $2200 $2200 son ¿verdad? $2200 $2200 miren están caros están caros más estos toros de oreja miren este está más grande todavía bien chulo está este miren por acá están estos otros y estos pintos son toros $2200 $2200 cuesta ese choto miren tan caro ¿verdad? no ha bajado mucho el ganado miren este $2200 dice el muchacho ahí miren estos dos ese ya lo mostré allí miren este acá tenemos esto miren estos están menos han de valer menos que aquel que el choto aquel que vale $2200 están caros los animales no están muy rebajados de precio no están muy bajos de precio ¿verdad? pues acá como les dije ¿verdad? acá puede venir a buscarlo al piangue del tránsito departamento de San Miguel alguien que quiera adquirir su chivita su torito como lo digo y negociarlo ¿verdad? tratarlo con la persona que lo anda pues hay bastantes negociantes por acá ahorita y ahorita está entrando bastante ganado hasta ahora la mañana bastante miren esto acá bastante ganado está entrando ahorita está buena la plaza están echados estos este pinto miren un niño rendido que ha de venir en el carro bueno allí saludos a todos gracias por verlos acá a los que les gusta ver el piangue del tránsito le mandamos un cordial saludo a todas las personas que están pendientes de nuestros videos y gracias ¿verdad? y a los que no están suscritos esperamos que se suscriban ayúdenos por favor ayudándolos allí lo pueden hacer suscribiéndose con eso es bastante ayuda que los hace para el canal y pues les mandamos un cordial saludo a todos ¿verdad? y gracias muchas gracias por verlos compartan sus redes sociales con sus amigos y sus amistades me pueden buscar en mi página como el buen samaritano de la golondrina en facebook lo mismo el buen samaritano de la golondrina en el barraje 78356784 bendiciones a todos saludos saluditos desde el piangue del tránsito hasta la próxima hasta la próxima Gracias por ver el video.